¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de notificaciones. No te olvides que contamos con el canal de Telegram último día para pedir informes del curso de julio y agosto. Y también recordate que tenemos las colaboraciones de YouTube, Vinex y Billet en la descripción del video. Pero bueno amigos, Bitcoin 66,340 dólares el día de hoy. Bueno, ahí tuvimos esta caída hasta la zona de los 65,596 dólares como lo puedes ver. 65,555 dólares. Nos quedamos muy cerca, ¿eh? Es decirles que del objetivo donde yo incluso estuve especulando, ¿no? De los 65,300, 65,200, 65,400 solamente a 100 dólares. Pero bueno, no pasa nada, al final el Bitcoin sí cayó. Y ya ven que les había comentado que yo veía ese movimiento a la baja, ¿no? Pero no, ni siquiera ha acabado el día. O sea, también podría pasar ahorita en las próximas horas. Pues también toma en cuenta que te hago el video de la mañana y de la noche. Pero bueno, igual de todas formas ya hizo esa caída. Y estoy feliz por eso, ¿no? Ahora, yo creo que de alguna u otra manera, ¿no? Fíjense, me dio curiosidad ahorita viendo el precio, ¿no? Dice, top 3 altcoins que podrían eclipsar a Bitcoin en agosto de 2024. Me da un poco de curiosidad porque, pues bueno, históricamente el mes de agosto en teoría debería ser un buen mes. Para lo que vienen siendo las criptomonedas, sobre todo las altcoins. Pero, pues ahorita mismo con esa al season que ni siquiera ha llegado y que todo el mundo está defraudado, ¿no? No con otras criptos, ¿no? Pero sí la mayoría de las que son de tradicionales del bullrun pasado han dejado mucho que deber. Algunas más que otras, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema del Bitcoin. Pues bueno, tendríamos que encontrarle un trasfondo a escala semanal. En el semanal sí está malo. O sea, la verdad, en el semanal el Bitcoin no está para nada bien. Ahorita mismo está dando ese desgaste fuerte en la zona de los 70 mil. Y no solamente eso, muchachos. Sino que también de alguna u otra manera. Pues si nosotros nos podemos a ver el gráfico semanal. Está en formación un patrón de vela envolvente. Podemos ver cómo la presión de venta aún no termina por disminuir. Y que va a ser muy clave terminar por encima de 66 mil dólares para esta semana. De lo contrario, podrían venirse caídas incluso de nuevo a la media. Hasta la zona de los 63 y 64 para la siguiente semana. Obviamente es mucho especular porque apenas nos encontramos en martes. Entonces pues tiene que avanzar mucho la semana. Pero bueno, desde un punto de vista el semanal ahí se está tornando un poco medio tenebroso. Y en el caso del mensual. El mensual viene bien. Fíjense que el mensual viene bien. Lo único que necesita Bitcoin es terminar por encima de 66. O en el mejor de los casos estaría bueno que terminara por encima de los 67.700. Cualquiera de esos dos que llegara a ser Bitcoin. Pues ya le estaría dando que el próximo mes de agosto fuera el cista. Pero bueno, no está mal el mensual. Está raro. La verdad es que está ahí medio el rango. Pero es como encontrarle un trasfondo. Porque no solamente es decir. Ah, pues está en rango y hay que esperar a que rompa el rango. Y si llega aquí, ¿no? O sea, es encontrarle un trasfondo a las cosas hirviendo, ¿no? Lo que sí ya te digo y por eso te dije que ayer el Bitcoin iba a caer. Era por esto. Acuérdate, ahorita Bitcoin no ha estado subiendo por propia presión de compra. Es cierto que los fondos han estado comprando. Ahorita han estado vendiendo. Pero también BlackRock ha estado compensando muchas veces las ventas. Pero mira, o sea, es que la presión de compra va disminuyendo constantemente. Y solo esta subida fue por FOMO. No es por volumen. Entonces, eso es peligroso. Bueno, pues. Ahí está peleado. O sea, el movimiento a la baja ya lo hizo, como te lo mencioné. Independientemente si le faltó 100 dólares, ya lo hizo el movimiento a la baja. Pero sí, hoy veo una pelea. Hoy veo una pelea en la mañana. Definitivamente van a estar subiendo a Bitcoin. Creo que los toros lo máximo que lo van a poder subir al rato. O en las próximas horas va a ser hasta 66.700. O en el mejor de los casos, 66.800. Y de ahí le veo muchas posibilidades que el Bitcoin empiece a caer. Y que vuelva otra vez a pelear para las últimas horas antes del arranque del diario. A los 66.000. Porque no veo, no veo. O sea, hasta este punto de vista yo no veo para nada que BTC pudiera hacer un movimiento agresivo a la alza. Simplemente veo una subida que va a intentar volver a buscar el rebote en la media. Y que de ahí se va a quedar trabado y no lo va a poder lograr. Porque no tiene ni la fuerza, ni el volumen. El diario viene mal. Es normal. Pues corrección. FOMO. Llegó a 70.000. O sea, igual de todas formas, aunque haga ese movimiento, no juzgaría a Bitcoin después de haber llegado a 70.000 dólares. Creo que ese movimiento está bastante bueno. Llegó a zonas de máximos. La gente quería llegar a que llegara a 71.500 para meterle short. Pero pues no todas las veces va a llegar y va a estar llegando a 71.500. A veces va a parar antes y la misión es ver dónde puede parar antes para meterle ese corto, ¿verdad? Pero bueno, ok. Volviendo al tema. Y ahorita pues no deje ni siquiera ese corto o otras cosas. Porque pues ya cumplimos la cuota del canal. Podemos estar como entre comillas en ese sentido del trading de futuros hasta que comience el siguiente mes. Un poquito de vacaciones. Bueno, Cardano. 40.58. ¡Guau! El ADA me sorprende. Porque a pesar de que sigue en su periodo de consolidación, rango. Que de vez en cuando lo veamos ahí medio volátil. Pues rompe las expectativas. Hay un día que por ejemplo el día de ayer estaba cantadísimo la caída. De verdad. O sea, sí cayó. Pero honestamente estaba cantada la caída. Era una caída fea, fuerte. Y mira el ADA está subiendo el día de hoy. Por eso les digo. O sea, Cardano sorprende. Cuando tiene caída muy prolongada. Pues mira, no la hace. Y cuando tiene subida que supuestamente tiene que subir fuerte. Mira, tampoco. Entonces yo creo que pues es bueno. Mientras se mantenga por encima de 40 centavos va a ser bueno para la criptomoneda. Acuérdate que es un soporte clave que no debe de perder. Perder 40 centavos sería condenarlo a 36, 34 centavos. Y no desearía eso para el ADA. Y mucho menos para los holders que ya están un poco medio hartos. Pues obviamente la cripto no ha dejado muy buena profit. Pero bueno, yo creo que igual de todas formas no se preocupen por el Cardano. Ya saben que yo también soy holder de ADA. Simplemente pues hay que esperar que esos 40 centavos no los tumbe. Aunque desde el punto de análisis técnico. Si se ve que a escala mayor tiene muchas probabilidades. Bueno, Ethereum. Ethereum también, ¿eh? Ethereum es como de esas mentiras del mercado. Porque desde cuando ya lleva tiempo ahorita queriendo caer el Ether. Y sobre todo a zonas bajas, ¿eh? Ha estado intentando caer Ethereum a lo que viene siendo la zona de los 3,250 dólares. Y no puede. Le da soporte a los 3,280 y de ahí vuelve a subir. Y otra vez Ethereum se vuelve a estabilizar. Busca la zona de los 3,318. 3,320. Y otra vez se vuelve a estabilizar. Entonces está en ese tire y afloja entre el que sube y entre el que baja. Pero bueno, independientemente de eso ahí está Ether. Yo creo que esos movimientos que tú estás viendo aquí en pantalla. Aunque haya habido algunos alcistas. Yo creo que independientemente de eso. Pues bueno. Yo aún dentro de lo que veo siento que Ethereum va a seguir cayendo. Aunque tenga la presión de compra de lo que viene siendo los ETFs ahorita mismo. Y que se estén haciendo compras. Siento que Grayscale va a tener la mayor presión de venta en Ether. ¿Por qué? Porque ahorita mismo ha estado eclipsando las compras de los otros fondos. Como Fidelity, Bitsway y también BlackRock. Entonces sí hay que tener en cuenta que Ether va a llegar a 5,000 dólares. Seguramente a finales de 2024. Pero que lo más seguro es que ahorita todavía le esté costando. Siento yo que debería venir una bajada. Como se los he dicho siempre. A 3,000, 2,800. Pero vamos a ver. Vamos a ver si lo hace. No, porque ya llegó a la zona de los 3,000. Pero por ahí podría estar amagando un poco el Ethereum. No lo sé. Es como una incógnita. Lo vamos a ir checando todos los días. Bueno Solana. Solana sí cayó. Este sí llegó hasta los 178 dólares. Facilito. Este era un short cantado ahí fácil para sacar dinero gratis. Bueno, pues yo creo que está interesante el dato. No se ve para su vida Solana. O sea, a pesar de que ya haya llegado al objetivo que les dije de los 178. Todavía se ve caída. Pero podría entrar en un tipo rango. Y podría estar incluso sacando velas verdes. Aquí el tema es que muchas altcoins. Pocas de las que sí subieron realmente como Sol o como el Ether. Ya viene muy desgastado la presión de compra. Y obviamente eso va a influir para que al futuro también tengan fuertes caídas. Si es que llegan a hacer algunos rebotes en la media. Entonces yo creo que a pesar de que ya hizo el movimiento hacia la baja. Y que ya pues técnicamente ese movimiento ya lo hizo. Sí podría todavía haber caídas. Pero yo especulo que de momento antes de esas caídas. Y por lo menos en lo que avanza esta disminución de presión de compra. Podría estar en un rango el Sol. Ahorita por ejemplo se ve estable por encima de 178. Pero tampoco se ve que vaya a romper los 184. Simplemente hará un medio ranguito por aquí. Y ya que acabe la presión de compra y que empiece a entrar la presión de venta. Lo más probable es que pueda volver a caer de 176 hasta incluso 171 dólares. Por eso es que les menciono. O sea puede ser que se quede un ranguito ahí en zonas altas. Bueno BNB. Igual lo mismo. Cayó. Sorprendió porque sí cayó. No llegó hasta los 558, 562. Pero se quedó cerca. Entonces yo creo que también esto es válido. Buen análisis. Solamente que bueno pues. La caída. O sea por ahí salvo un poco lo que viene siendo el Bitcoin. De que se recuperó. Pero bueno ahí está luchando el BNB. Igual lo mismo volatilidad. Yo creo que igual está atrapado en un rango. Pero este sí se ve con muchas probabilidades de tener subidas a 578, 583 dólares. No para hoy. Pero sí por lo menos para mañana. Bueno Goofy viene en corrección. Ya por fin entra presión de venta en el gráfico diario. Lo cual le viene bastante bien al Goof. Porque pues a pesar de seguir en su rango ahí eterno. Yo creo que le vendría muy bien este movimiento hacia la baja al Goofy. Sobre todo pues para la gente que quiera volver a recomprar. Así que ya saben. Va a caer Goofy. Y lo más seguro es que vaya a llegar a la zona de los 1472. O incluso la media. Cuando llegue a la media o este soporte. Sería muy buena idea irle recomprando Goofy. Porque va a aguantar muy bien esas zonas. En el caso del TRX. ¡Wow! Se cayó. Bueno. Este sí para que vean. Estoy sorprendido un poco. Porque Tron. Bueno. Es volátil. Pero también es estable. Entonces obviamente ver este tipo de caída en un día normal. Está ahí medio raro ¿no? Pero bueno. Indiferentemente de esto. Creo que TRX va a caer hasta la zona de los 13.15. Creo que esa caída la tiene que dar sí o sí. Se ve el movimiento claro. El semanal está apuntando a eso. Así que pues seguramente TRX 13.15 sea su próximo objetivo. En el caso de lo que viene siendo el Phantom. Subió. Pero bueno. No ha llegado a los 50 centavos. Está disminuyendo mucho la presión de venta. Y también hay que tomar en cuenta que Phantom también tiene como achavar una divergencia alcista. Chequen. Tenemos disminución de presión de venta. Y vean como el activo viene cayendo constantemente. Entonces lo más probable es que con Phantom haya una divergencia alcista aquí. Por lo cual si se produce y se llega a producir no solamente la divergencia sino la ruptura de la media. Podría haber una subida hasta incluso 57 o 58 centavos pronto. O sea una subida de más de 10 centavos. Así que ojo con Phantom. Porque Phantom tiene divergencia alcista en el diario. Bueno XRP ya por fin despertó después de haber estado en su letargo. Estaba invernando un poco el XRP pero ya revivió. Lo bueno es que el XRP pues como se los dije a pesar de que haya subido el día de hoy un 4%. Seguimos esperando XRP en 70 centavos. Hasta que no llegue a 70 centavos no vamos a saber que vaya a pasar con el XRP. Es el momento de la verdad para XRP. Ya que si llega a subir hasta 70 centavos y lo rompe. Lo más probable es que sea camino directo al dólar. Poco a poco obviamente pero llegará. Pero si es rechazado pues ahí podría alargarse un poco. En el caso del Matic 0.5209. Bueno. Wow. El Matic si subió mucho a la noche. A pesar de que ahorita mismo no tiene las condiciones para subir el Polygon. Pues sigue ahí luchando ¿no? Pero está bien. O sea independientemente aunque haya subido el día de hoy un 2%. Todavía sigue rebotando dentro de la media. Así que bueno. No se va a poder llevar del todo todavía bien. Pero si es cierto que de alguna u otra manera. Pues va a seguir estando ahí el Matic peleando la zona alta. Así que mucho cuidado con lo que viene siendo el Matic. Seguramente los 52.80 todavía no los tengamos asegurados. HBAR también trae ahí una divergencia alcista. Probablemente en formación lo que está terminando de completarse en el diario. Pero todavía está muy bajistas. Por lo cual acuérdense lo que les dije 66. Que ya los llegó. Yo les dije 66 o 64.8. Así que ya llegó el primer objetivo de la caída de HBAR. Bueno seguir esperando. Pero está bien. Está bien. O sea al final fue una caída. Litecoin 73.31. Algunos rechazos. Velas Doji. Pero bueno. Sigue todavía manteniendo su posición alcista. Rebotando en la media. Así que pues. Sí. Yo sigo pensando que 74.20 es bastante viable para lo que viene siendo el Litecoin. En el caso del TAU. Bueno. Por fin. Ya se está recuperando. Rebotó bien en la media. Pues yo lo seguiría esperando a corto plazo en 338. Aún tenemos un objetivo por ahí que falta 12x. Pero bueno. Igual de todas formas TAU. Pues está manteniendo bien la escala mayor. Entonces igual. 38. Yo esos 338 para la semana lo veo viable. Dogecoin si se cayó. Llegó hasta la media. Llegó hasta la zona de los 12.61. Pero bueno. No pasa nada. Igual el Doge venía mal. Así que. De momento esperaría que todavía hubiera caídas para el día de hoy. 12.71. 12.78. Y para mañana hay muchas probabilidades de que haya vela verde y recuperación hasta los 13 centavos. En el caso de Pepe. 11.60. Bueno. Ya hizo movimientos a la baja. Aunque no descarto que vuelva a haber 11.52. 11.48 para el ratito. Dot que hace vela Doge para continuar cayendo. Ojo con Polkadot. Porque también podrían venirse a caídas hasta 5.58. 5.57 próximamente. Shiba que también se viene cayendo. 1.640 a la zona de los 1.608. Podría ser su próximo objetivo. Dicentraland que se está intentando recuperar. Y desde cuándo poner el diario y la fuerza a favor. Pero nomás no lo logra. Aún así creo que podría alcanzar la zona de los 34.20. Y en el caso de Rai. 2.39. Pero de todas formas. A pesar de haber tenido buenas subidas. Creo que ahorita mismo sí podría haber muchas oportunidades. 2.33 o 2.31. Para lo que vienen siendo las próximas horas. Shane Link subió muy bien. De hecho subió en la noche hasta la zona de los 13.79. Pero no subió más allá. De ahí se cayó. Y bueno pues aquí tenemos Link en 13.51. Se ve bien Link. Pero bueno. Hasta que no tenga la ruptura de la media móvil de 20 periodos en el diario. No va a ser capaz de llegar a 14 dólares. Ton con que ya tenemos recuperaciones para el día de hoy. Muy bien por Ton. Ya puede ser que empiece a subir poco a poco a la zona de los 6.82. Hondo que viene en caída con vela martillo. Llegó al dólar una vez más. Casi el dólar. Y después de ahí se cayó. Entonces pues lo mismo. O sea otra vez. Seguramente vaya bajando 94.80 poco a poco. Y bueno pues lo mismo. O sea las criptos están ahí atrapadas en rango. El AVAX también ahorita está cayendo. Después de haber subido hasta su máximo local de la zona de los 33 dólares. Ahorita tiene reversiones a 25.80. Pero bueno amigos. En general lo que vienen siendo las criptos. Si se dan cuenta. Miren Render incluso cayó de nuevo a la zona de los 5.94. Siguen muchas. O sea no se vayan a confiar. Bitcoin no está estable. Sigue viéndose bajista. Y obviamente las Alcons también. De hecho ya incluso las que subieron. Tiene mucho desgaste de presión de compra. Y eso podría hacer que a la larga sigan cayendo. Así que mucho cuidado con eso. Porque pueden seguir viniendo caídas en la semana. Para las Alcons y para el propio Bitcoin. Pero bueno igual ya lo iremos checando. Tanto en el video de la mañana como en la noche. Recuerda suscribirte. Dejarle like. Y activa la campanita de ubicaciones. Chao gente. Bye.